Mano a mano. Heraldo Muñoz. Heraldo, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes. Un gusto. A ver, primero, ¿cuáles son los objetivos de esta impugnación que se hace ante el Tribunal Calificador de Elecciones? Bueno, hemos hecho esta presentación ante el de Trissel para cuestionar las decisiones del Consejo Nacional de Televisión que creemos que lo hacen es limitar las posibilidades de los independientes y las organizaciones de la sociedad civil. Por varias razones. Primero, porque el dictamen o la decisión del Consejo Nacional de Televisión solo admite la presencia de independientes o más bien de organizaciones de la sociedad civil reconocidas por la ley 200, cosa que excluye a muchas organizaciones de la sociedad civil y a independientes, a personas naturales, que evidentemente no están reconocidas bajo esta ley. Eso en primer lugar, y eso es un amplio abanico de organizaciones y de personas eventualmente. Segundo, porque fija una fecha fatal, que es el 24 de febrero, ahora en pocos días más, para la inscripción de los organismos de la sociedad civil, cuando perfectamente esas organizaciones podrían inscribirse en marzo o incluso en abril, si así lo llegaran a determinar. De modo que nos parece que esa es una fecha arbitraria por parte del Consejo. Y finalmente se establece una cortina que separe los segmentos preparados por los partidos y por las organizaciones de la sociedad civil que han optado por la franja de esos partidos. Eso nos parece que afecta a los contenidos, que limita el tiempo, porque estamos hablando de segundos de televisión, dos o tres segundos, y lo más importante es que limita la libertad creativa, porque si los independientes deciden tener una franja que tenga alguna consistencia con la de los partidos, bueno, esta separación nos parece artificial. Así que por eso, por estas razones hemos hecho esta presentación hoy día y la vamos a alegar en los próximos días, hasta de aquí a los próximos cinco días, ojalá a la brevedad posible, y esperamos que el CEL, ojalá, se pronuncie favorablemente respecto a nuestros recursos. Ahora, con respecto a la modalidad para esta franja televisiva, el Consejo Nacional de Televisión ha sido claro en determinar de que es el mejor modelo o sistema que se pudo desarrollar en poco tiempo, y también mirando en una situación que es inédita, y también considerando la participación de independientes y organizaciones sociales. La pregunta es, ¿habrá otro modelo, habrá otro sistema, justamente, que ustedes evalúan tras esta impugnación que se hace entre el TICEL? Bueno, evidentemente estamos frente a una situación nueva, y por eso no estamos culpando al Consejo Nacional de Televisión, sino que estamos aspirando a tener mejores decisiones. Aquí se está haciendo camino al andar, en cierta medida. Pero nosotros creemos que, de la misma manera que unas impugnaciones que fueron hechas antes, que significaron modificar las decisiones originales del Consejo, lo que estamos diciendo ahora también puede ayudar a mejorar, porque, francamente, por ejemplo, lo de la fecha del 24 de febrero es absolutamente arbitraria, no tiene un sustento que uno pudiera decir es fundamental en esa fecha, porque si las organizaciones de la sociedad civil y, eventualmente, personas naturales e independientes desean participar en la franja, la decisión la pueden tomar en marzo, antes que empiece la franja, incluso después que haya empezado la franja. Eso es perfectamente posible, en tanto sea un par de días antes de cada emisión, de cada programa. De modo que nos parece que hay algunas de las medidas adoptadas por el Consejo Nacional de Televisión que perfectamente pueden ser mejoradas. Esta información que hemos hecho en representación nuestra, lo que tenemos interpretando a muchos independientes y a organizaciones de la sociedad civil. Ahora, en ese aspecto, Heraldo, el Consejo Nacional de Televisión y también el Servicio Electoral, el CERVEL, hablaban de la solidaridad de los partidos políticos para entregar, justamente, tiempo a las organizaciones sociales. ¿Usted cree que se ha logrado, desde Convergencia Provisista, por ejemplo, se ha logrado este punto? Y un segundo elemento, usted habla también de la impugnación por esta división entre partidos y organizaciones sociales. Desde muchas organizaciones sociales, no les parecía, de hecho, y critican el hecho de tener que pedir tiempo a los partidos políticos, y hay algunos que consideran que no quieren verse mezclado con los partidos políticos en esta franja televisiva. Bueno, yo les encuentro razón a las organizaciones de la sociedad civil que no quieren verse depender de los partidos políticos. Y nuestra opinión era que debiera haberse encontrado una metodología por parte del Consejo Nacional de Televisión para asignar directamente a las organizaciones de la sociedad civil el tiempo y que no dependiesen de los partidos políticos. De modo que entendemos que hay razones fundadas por las cuales las organizaciones de la sociedad civil no necesitan tener que depender de los partidos. Ahora, eso lamentablemente no ocurrió, no hubo esta separación, y tiene algo de razón el Consejo al decir que hay tantas organizaciones de la sociedad civil como discriminar. La única manera era diciendo, bueno, las organizaciones que tienen principios y que tienen valores cercanos a los partidos políticos, bueno, esas tendrán que inscribirse y por ahí vendrá la selección. De modo que esto es, de nuevo, esto es algo muy novedoso y tenemos que de alguna manera innovar. Respecto a lo otro, las relaciones que hemos tenido hasta ahora con los independientes y las organizaciones de la sociedad civil van por buen camino. Hay algunas que se han inscrito en el espacio de la página web que hemos creado y esperamos entonces eventualmente tener una conversación con cada uno de ellos y en definitiva entonces presentar al Consejo Nacional de Televisión los organismos y los independientes con los cuales vamos a trabajar. Esperamos que sean también los independientes porque creo que sería útil y lo decimos en esta presentación que hemos hecho hoy día ante el Tricel, ¿por qué no personas naturales, independientes, que también puedan postular y que sean rostros nuevos o quizás no tan nuevos pero significativos? Así que estamos en eso conversando con algunas organizaciones de la sociedad civil y ya llegará el momento de decir cuáles son y con cuáles vamos a trabajar. Heraldo Muñoz lo llevó a otro tema aprovechando el tiempo, por supuesto ha sido parte de la noticia esta denuncia con respecto a el exdiputado Gustavo Afun, el empresario Bruno Fuggeri, también relacionado dentro de la denuncia a el ministro de Economía Lucas Palacios, pero en el aspecto global es bastante más preocupante lo que sucede en el Ministerio Público de la Arabucanía. Ya la Fiscalía confirmó que hay 11 denuncias, 11 casos podríamos hablar donde se investiga la posibilidad de cohecho, de tráfico de influencias, de corrupción finalmente. ¿Cómo evalúa lo que está sucediendo en este caso, obviamente investigado en este minuto por el Ministerio Público, pero que nuevamente nos muestra de que una de las grandes demandas sociales que se escuchan con fuerza desde el estallido social está ahí, que es la situación de corrupción en los aparatos públicos, o la eventual, en este caso? Bueno, esto es extremadamente repudiable y creo que el Ministerio Público debe actuar con rapidez. Esto no es aceptable y debe investigarse hasta que los responsables sean llevados a la justicia, porque francamente ya hay falta de confianza en las instituciones y si a eso se agrega entonces situaciones como esta, francamente, no resiste y lo único que hace es afectar la legitimidad de las instituciones que ya están muy venidas a menos cuando uno empieza a hablar desde la Iglesia, pasando por los partidos políticos, el Congreso, el fútbol, bueno, ¿dónde vamos a parar? Por lo tanto, creo que la justicia tiene que actuar de manera ágil y sin mandamientos a quien pueda estar involucrado, ya sea de las personas que están en el gobierno de la Araucanía o bien parlamentarios o ex parlamentarios o ministros. Aquí tiene que actuarse con la mayor severidad. Muchas veces se habla de mano dura respecto a la violencia, hay que tener mano dura respecto a la corrupción. De modo que esto es absolutamente intolerable y yo espero que esta situación se resuelva a la hora de la posibilidad y se esclarezca porque, como digo, aquí está la fe pública en juego y estas situaciones no pueden volver a ocurrir y si han ocurrido, bueno, las responsabilidades penales se tendrán que hacer efectivas a través del proceso judicial. A su juicio se ha apresurado el gobierno al respaldar al ministro de Economía Lucas Palacios quien en ese entonces era subsecretario de Obras Públicas y principalmente es mencionado, obviamente es parte de la investigación, en este audio del ex diputado Gustavo Ful. Bueno, yo creo que aquí lo que hay que hacer es investigar y todas las personas ya sean en calidad de testigos o bien de personas involucradas eventualmente como responsables tienen que concurrir a la justicia. De modo que aquí no pueden no puede haber exenciones porque una determinada persona es ministro de Estado. Si no tiene ninguna culpabilidad, perfecto. si es solamente declaración como testigo así será. Bueno, debe tener a la fiscalía. De modo que aquí me parece que hay que tener una actitud transparente y investigar todo lo que se tenga que investigar, no sacar conclusiones apresuradas porque el principio de inocencia creo que es sumamente importante de tenerlo presente y resguardarlo pero investigar de manera rápida para que estas situaciones que aparentemente se vendrían arrastrándose algún tiempo se puedan esclarecer y si hay responsabilidades, si hay culpabilidades bueno, tienen que ejercerse a través de las penas que se impongan a través de el debido proceso de la justicia que tiene que operar en esto. Yo espero que esta situación se resuelva a la brevedad posible. Sí, por último lo llevo a otro tema lo que fue esta carta dada a conocer por el senador José Miguel Insulza recordando que él no estuvo presente en la votación de la acusación constitucional contra el intendente metropolitano Felipe Guevara son varios puntos pero uno que dice es bien directo se apela a la emocionalidad y emotividad ante una evidente pérdida del norte político está haciendo alusión a las acusaciones constitucionales que se han estado dando en el último tiempo eso se entiende de esta carta con este punto está de acuerdo Heraldo y también habría que repensar lo que son las herramientas fiscalizadoras que tiene la oposición con respecto a miembros del ejecutivo y del aparato público en ese sentido Bueno en primer lugar yo creo que el instrumento de la acusación constitucional tiene que ser ejercido de manera prudente porque es muy importante y por lo tanto siendo un último recurso creo que tiene que ponderarse de manera profunda su ejecución su utilización y me parece que en el caso del intendente Guevara habría sido creo necesaria una mayor sintonía o coordinación entre la Cámara de Diputados y el Senado entre los jefes de bancada de los partidos de oposición en ambas cámaras para evitar una situación como la que se ha producido y para también evitar una herramienta que es el último recurso sufre un desgaste la propia institución de modo que yo soy partidario de pensar con mucho cuidado cuando se ejerce una acusación constitucional que en definitiva depende a nivel de los senadores del propio criterio personal donde no hay orden de partido pero si se puede mejorar la coordinación y tener acusaciones constitucionales cuando realmente existan méritos que tiene que ser juzgados al final por los senadores pero creo que si no hay una coordinación entre los diputados y los senadores yo espero que esta situación no vuelva a repetirse donde hay en definitiva un fracaso una acusación constitucional que le resta fuerza al propio el momento y se tendrá entonces que pensar con mayor cuidado una eventual acusación constitucional en marzo pensando al ministro del interior Gonzalo Blumen que ya está siendo afosado por sectores del Frente Amplio efectivamente yo creo que tiene que pensarse con mayor cuidado y con mayor diálogo entre los parlamentarios particularmente los jefes de bancada de la oposición en ambas cámaras a mi juicio se debiera hacer el criterio y no a esto de un ultimátum que algunos parlamentarios del Frente Amplio expresaron expresaron un ultimátum no en estas cosas no hay ultimátum tiene que haber conversación respecto a algo tan importante como una acusación constitucional así que creo que hay que sacar lecciones de lo que ha ocurrido con esta última acusación constitucional bien Heraldo Muñoz nuevamente muchísimas gracias por este contacto con Canal 24 Horas que tenga una excelente tarde nos vemos igualmente muchas gracias gracias hasta luego mano a mano un saludo un saludo Gracias.